Ahora vamos a pasar a Puerto Plata, donde el Ministerio de Obras Públicas está inaugurando varias obras. Hacemos contacto con Deyanira López. Ella nos presenta los detalles. Adelante, Deyanira, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. Nos encontramos en este momento en la carretera Navarrete-Puerto Plata, donde en este preciso momento será entregada por el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ingeniero Ramón Pepín. En este momento tiene la palabra el gobernador de Puerto Plata, Iván Rivera. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que ha estado dando. En el nombre del clúster turístico de Puerto Plata, la institución que agrupa a prácticamente todo el sector privado de esta provincia, las cámaras de comercio, las asociaciones de hoteles, la zona franca industrial, queremos agradecerle profundamente al presidente Danilo Medina por este interés tan marcado en poder realizar lo que hoy vemos, la terminación de la ampliación y reconstrucción de la carretera Puerto Plata-Navarrete. Un gran anhelo de muchos años de nosotros los puertoplateños. Nos trae tantos beneficios desde el punto de vista social, porque nos hace la conducción más cómoda, más segura, el traslado desde y hacia Puerto Plata, y además nos beneficia tanto desde el punto de vista económico, porque toda la producción de la provincia, de cada uno de los municipios de esta provincia, se traslada por aquí, la que es vendida al resto del país, pero también la que es importada a través del puerto, que gracias también al presidente Medina y a una gran alianza del sector público-privada, se está desarrollando a pasos acelerados la construcción del nuevo puerto de Puerto Plata. Esta es una obra que viene a ser un complemento vital para esa gran obra, que nos va a traer tantos beneficios, no solamente a Puerto Plata, sino a todo el país. Gracias, ministro de Obras Públicas, gracias a Gonzalo Castillo, que estuvo desde el primer día, recuerdo en su primer día de gestión, preocupado por la realización de esta obra, y gracias a usted, ingeniero Ramón Pepín, que es de Puerto Plata, y como Puerto Plata también hizo todo su esfuerzo para que hoy tengamos lo que tanto esperamos. Muchas gracias, presidente Medina. Muy agradecido. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones de César José de los Santos, el representante de la Asociación del Cluster Turístico. Ahora vamos entonces a escuchar al ministro de Obras Públicas. Ministro, la importancia de... Sí, muchas gracias por su presencia, cada uno de ustedes. En el día de hoy nosotros estamos dando cumplimiento a las intrusiones del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que me instruyó, y al Ministerio de Obras Públicas, debe, en el día de hoy, entregar una serie de obras a nivel nacional. Ya, justamente en la mañana de hoy, nosotros entregamos lo que fue, o lo que es la circunvalación de Santo Domingo. Ahora le tocó el turno a la aclamada y reclamada carretera de Puerto Plata, Navarrete-Puerto Plata. Una carretera que venía siendo demandada por muchas décadas, por los diferentes sectores productivos de aquí de la provincia de Puerto Plata. Y el mes de marzo siempre ha sido un mes sumamente importante en términos de la historia del país. Recordamos que en el mes de marzo ocurrieron dos grandes batallas. La batalla del 19 de marzo y la batalla del 30 de marzo. Y hoy también, como esas dos batallas, nosotros estamos haciendo historia. Porque en el día de hoy, el presidente de la República, Danilo Medina, entrega una carretera totalmente reconstruida y totalmente ampliada. Una carretera que va a impactar de manera positiva, no solamente para la provincia de Puerto Plata, sino para toda la región. Es una carretera de 45 kilómetros, donde nosotros hemos construido carriles de aceleración y donde se ha trabajado la mayoría de las fallas que tiene la carretera, a través del muro de Terramesh. Donde fue ampliada la carretera a dos calzadas, que es en el tramo Maimón-Puerto Plata. Esta carretera consta de cuatro carriles de 3.65 metros cada uno y paseo de 2.40. Aquí en Puerto Plata, la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina ha ejecutado obras que han venido a apuntalar el progreso y el bienestar de Puerto Plata. Puerto Plata, antes del año 2012, Puerto Plata estaba en un letargo, en un letargo. Gracias a la ejecución del presidente Danilo Medina, ahora, en el 2019, Puerto Plata es una provincia renovada, renovada. Y yo me atrevería a decir que la prosperidad llegó en la gestión del presidente Danilo Medina. Y sin lugar a duda, ahora en Puerto Plata hay un antes y un después. Y sin lugar a duda, aquí en Puerto Plata, Danilo Medina será el padre del renacimiento de Puerto Plata. Hemos terminado muchas obras aquí en Puerto Plata y vamos a seguir terminando obras aquí en Puerto Plata. Por ejemplo, antes de que finalice la presente gestión del presidente Danilo Medina, nosotros estaremos entregando aquí en Puerto Plata la carretera Gregorio Luperón, la carretera Nagua-Puerto Plata, la carretera Gumancito-Cambiazo, los puentes de la Isabela histórica. Y seguiremos con ese plan diafaltado para todos los municipios de Puerto Plata. Así que, muchas gracias. Ministro, ¿qué medidas? Mira, en cuanto a la inversión, nosotros estamos ya levantando lo que es la última cubicación. Posteriormente, nosotros vamos a publicar el costo final de esta carretera. Ahí vamos entonces a ver oficialmente cómo se deja inaugurada esta importante carretera que durante más de siete años estuvo intervenida. Y el día de hoy, entonces, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones hacen entrega formal de esta carretera tan importante que comunica a localidades del Cibao Central con las localidades de la Costa Norte, como sabemos, una zona turística muy importante. Por el momento son los detalles que tenemos. Ahora yo retorno con ustedes al estudio en Santo Domingo.